muy buenas panitas aquí vengo a traer un tutorial cómo duplicar mucho más rápido para que duplique más no te cueste tanto trabajo y cómo duplicar más rápido soltando los materiales más rápido muchas veces en los comentarios la gente los trucos de los tutoriales de duplicar me preguntan por qué suelta los materiales tan rápido o me pregunta mucha gente cómo lo hago bueno aquí vengo traer el tuto vale chico es muy fácil yo utilizo vale ese autoclip así sería la forma normal de soltar los materiales lo más rápido posible o con la herramienta que voy ahora a convertir vaya a soltar los materiales rapidísimo pero rapidísimo después tú sabes de duplicado tres veces el dedo de se te cansa ping pong bueno sí con lo que yo utilizo ejerce como dicho autoclip así sería la forma para activar el eje ese autoclip le tiene que dar al f8 lo dejamos no cerrado le damos primero abrimos el menú y le damos f8 automáticamente sin coger el mando ni nada solamente dando el f8 te suelta todo el inventario te suelta todo el inventario sirve para más cosas no sólo para esto ya la imaginación de cada uno os voy a enseñar cómo lo tengo yo configurado para que lo puedas hacer tú mismo para la trampa lo igual le damos f8 automáticamente inventario rapidito que con que te sabes de la partida otra vez lo tienes ping pong tutorial completo de cómo duplicar ya sabéis mi canal y 100% 100% nada de Facundo bueno chicos lo primero que tiene que ser es descargarte la herramienta gs autoclip lo ponen en el google gs autoclip y te aparece una de las primeras le das si no es el gs que yo utilizo te descargas otra o otra versión pero casi siempre te sale el autoclip que yo utilizo es el más fácil cuando lo tengas descargado que es facilito te salga una estrellita gs autoclip te voy a dar la configuración que de eso se trata este vídeo nada más que lo tengas configurado te va a opciones te va click clicker opción el mouse le da left single phraser muy importante le da y le da ok esta es la configuración del click vale la opción en record es donde se hace las acciones que ahora lo explicaré pero antes le tienes que dar a la velocidad que estaba por aquí en clicker vale abajo esto te vendrá diferente le pone 0 0 0 si quiere que lo haga más rápido pero no te lo recomiendo le da 19 15 ya va probando pero yo lo tengo así vale lo pone así que así va a ir full le da ok vale cuando tengamos las dos configuraciones hechas nos vamos a click record múltiple que aquí es donde tú le vas a dar la acción al botón del mando o lo que utiliza va a jugar a fortnite y lo va a hacer automáticamente ya lo tengo creado que son tres clic lo voy a hacer con vosotros lo voy a poner tal como viene de casa para que no haya problemas le damos aquí a cta lo primero de todo pin point le damos y ahora mismo el mouse está donde tú señalas ahí se va a quedar grabado abrimos la conchila con el mando y le damos aquí abajo donde pone sortar le da un click vale y se ha quedado grabado ahora pin point segundo le damos pin point segundo es como lo que tú quieres sortar al máximo le damos aquí intentamos que al final casi al final o al final como pueda vale ya se ha quedado grabado segundo y el tercero y último le damos otra vez pin point y le damos a sortar vale chicos ya tendríamos los tres puntos guardados ahora simplemente le damos ok para que se quede guardado en el programa nos ponemos más pin point le damos ok esto no lo cerramos solo lo guardamos abajo minimizamos cerramos esto así y ahora simplemente bro en vez de sortar bueno y otro le damos a la mochila le damos simplemente a F8 y surge la magia se acabó el telondeo de tanto sortas materiales y el tiempo vale el tiempo es muy importante para pararlo le damos a F8 le damos F8 nos vamos a las trampas y le damos F8 y suelta automáticamente así es súper fácil divertido y no está tan estresado que llega un momento que ya no suelta lo que tiene que soltar ni nada de esta forma perfecto perfectísimo una vez chicos ya sabéis que estoy volviendo a hacer el directito el lunes haré un directito de regalando armas modeadas para toda la gente que sea amante de las armas modeadas haré un directito pues bueno chicos el tutorial creo que ha sido simple rapidito y bueno fácil alguna duda me lo ponéis por los comentarios nos vemos y disfrutad con el bug chao brode